hola a todos y bienvenidos a su canal periódico viral y es que hoy te traemos declaraciones de pop evidente sin censura sobre supuesto nexo entre el virus la enfermedad de este año y los iluminados así como lo oyes ya templamos más sobre esta noticia mientras tanto si eres nuevo en el canal te invitamos a que te suscribas y activa la campana de notificaciones para que los vídeos más importantes sobre la farándula siempre te estén llegando mogny vidente es una de las astrólogas con más seguidores en méxico y américa latina esto gracias a sus atinadas predicciones ahora la astróloga ha dado de qué hablar por publicar en su canal de youtube las predicciones sin censura para el mes de mayo en esta ocasión mogny se centró en el tema de la enfermedad y los iluminados no viviente fue muy clara al afirmar que este mes estará marcado por dos cartas principales la primera es la templanza mientras que la segunda es la del diablo por tanto la astróloga prevé que mayo sea la guerra total entre el bien y el mal la astróloga afirmó que la tierra cedería el escenario de esa batalla y los humanos las víctimas mogny vidente advirtió el diablo buscará convencer a los humanos de que no hay esperanza mientras que dios luchará por ayudar a los seres humanos a salir de este duro momento mogny vidente aseguró que la enfermedad se ha desarrollado un laboratorio dentro de china pero también destapó que los creadores del virus sería un grupo denominado como los iluminados la astróloga explicó que el país asiático donde comenzó la pandemia saldrá fortalecido de la crisis en todos los aspectos mogny vidente dijo que una intención de los inmunedados era destruir la religión por eso italia españa habrían sido dos de los países más afectados por la enfermedad de esa manera otro de los objetivos sería generar miedo y temor en el ser humano mogny vidente líderes que no creyeron en el virus el primero de ellos sería el líder de corea del norte quien de acuerdo con la astróloga ya estaría muerto por otro lado estarían donald trump lópez obrador y javier bolsonaro mogny vidente aseguró que estos líderes se han negado a alinear sus intereses con los de los iluminados y por eso han sido golpeados por la enfermedad pero también vaticinó que saldrán fortalecidos de la crisis qué te pareció esta noticia en nuestro canal comenta con nosotros dale me gusta suscríbete ya activa la campana notificaciones para que estés enterado de las noticias más importantes del espectáculo nos vemos en otra oportunidad y y y y y y y y Gracias por ver el video.